Teniendo en cuenta el aumento del precio de los insumos que en su mayoría son importados, la empresa Codicer anunció que en procura del equilibrio financiero que impida de mejorar el servicio, a partir de este mes los usuarios de televisión e internet tendrán un ligero incremento en el valor mensual de la factura, calculado en un 3%. Sabemos de la dificultad que hay en este momento, el alza de la vida, el alza de todos los servicios públicos, los alimentos. Fue por eso que nosotros a principios de año no hicimos sino un pequeño incremento que casi ni se percibió en nuestras facturas y debido a todas estas situaciones que no son ajenas a las empresas también, tomamos la decisión de hacer otro pequeño incremento ahora a mediados de año. ¿Con qué razón? Para no impactar el año, para no impactar iniciando año hicimos una parte y dejamos descansar todo este proceso hasta este otro periodo donde hemos subido otro pequeño incremento teniendo en cuenta todas las dificultades que hemos tenido nosotros, la mano de obra, tuvo un alza y ustedes lo saben como trabajadores, subió casi el 14%, el dólar desde el año pasado acá ha sido terriblemente, todos nuestros elementos de trabajo, todos son importados, el impacto del dólar para nosotros es demasiado alto y adicionalmente le estamos sumando que estamos haciendo una renovación tecnológica y que sé que la van a disfrutar en el transcurso de final, entre final de año y el año siguiente. En Codicier saben bien que las condiciones económicas de la población no son las mejores, por eso el incremento fue paulatino, dividiéndolo en los dos semestres del año. El incremento no va a superar en este momento el 3%, que es muy bajo realmente y no lo van a sentir y sí le da un alivio a la empresa para seguir emprendiendo y siempre seguir liderando todo este tema de telecomunicaciones, no solo en Buenaventura, en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Aunque la exigencia de los usuarios de Codicier es que se avance con la calidad de los servicios de manera que se puedan resolver las peticiones, quedas, reclamos y sugerencias, Codicier fortalecerá su sistema de call center y prepara nuevos incentivos para los usuarios que estén al día, como es el caso del carro cero kilómetros que será sorteado este 10 de junio. Igualmente, muchas sorpresas y promociones para los clientes que forman parte de los grupos de WhatsApp.